Por favor, venga los aplausos. Por favor, venga los aplausos. Por favor, venga los aplausos. Señoras y señores, dándole gracias al Altísimo Señor Jesucristo y también al Chocho San Juan. Estamos aperturando esta ceremonia en honor y homenaje a Chocho San Juan Bautista. Y inicia la faena la banda de músicos de San Pedro de Iñoc. Un fuerte aplauso para ellos, por favor, venga, venga. Si no hay aplausos, nos toca la banda. Muy bien, muy bien. Ahí están los aplausos del reputable público. ¡Vamos, maestro! ¡Música! Ahí tenemos a la pareja de la bailarina. ¡El aplauso para ella! ¡Academia de la medina de Arambella! ¡Chile de pie o del sol! ¡Vamos, maestro! ¡Vamos! Piden los aplausos, por favor, a las integrantes de Tallerca, de Danza y Mayunera Norteña, Chiveta, Tierra del Sur, hay que premiarnos los aplausos. ¡Ven! ¡A tu ganas! ¡Vengan un aplauso fuerte! ¡Vengan un aplauso fuerte! Gracias. 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 La gran tarde de Paulina. Entramos aquí, aquí en Esquita, en la tienda del tío Osvaldo Terán. Bueno, vamos a presentar ya luego una casua cajamarquina a nuestros danzantes integrantes del grupo de danzas y lugar en Perú. Vamos a recibirlo con fuentes y calorosos tramosos. Esta amiga le quiero siempre desear a nuestro amigo Wilder Chavali, a ver a su libro El reino de organizar las piezas de ese año. Y a todo el comité, un fuerte aplauso por favor para Wilder Chavali y compañía. Claro que sí. Muchas gracias. Señoras y señores, ya tenemos en la pista del baile al grupo de danzas y Cali, Perú, que nos presenta en esta oportunidad una casua cajamarquina. Vamos a recibirlo con fuertes y colores aplausos. Venga, venga, sus aplausos. A ver, el pueblo sanzalino tiene que demostrar esa calidez que nos caracteriza. Una vez más, fuertes sus aplausos. Venga, venga. Muchas gracias. Muchas gracias. Música maestro. Música maestro. Música maestro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y por supuesto también. El agradecimiento a todos y todos ustedes amigos paisanos sanfabrinos y no sanfabrinos que están visitan los que están visitan los que están visitando la histórica tierra del 3 de julio de 1882. Gracias por ir a estos. Y por supuesto también vamos alorarnos y les agradecendo y que todo el calmado. Los de contactos. Señoras y señores vamos a proseguir con el programa especial de esta oportunidad de este día sigan a agradecer a nuestro amigo el señor Jesucristo y a nuestro chucho por permitirme estar a la frente de ustedes Señoras y señores primera tanda de pareja de marinera vamos a recibir los dos fuertes y con los aplausos y con los amigos de la banda músico de San Pedro Río con los aplausos, por favor hagan el caso para que pase dentro de la salida por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Sabor a San Pablo! ¡Sabor a la vecindad de San Pablo Bautista! ¡Ahí lo tenemos! ¡A nuestra pareja! ¡Déjenle un aplauso por favor! ¡Marinera norteña! ¡Quiero! Bueno, se está ubicando estratégicamente en la pista de baile para demostrar el arte la gallería el salero de la marinera norteña y el honor ¡Sabor a la vecindad de San Pablo Bautista! ¡Claro que sí! ¡Gracias! 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 Un reloj, maestro, un reloj, para detenir a la pareja. ¡Muchas gracias! Y como decía un viejo amigo y maestro, para propios extraños, San Juan está de fiesta. San Juan Conquiste está de fiesta. Y no solamente el barrio de la rica, sino todo el club de San Juan está de fiesta. Señoras y señores, les hacemos recordar que hoy, luego de las tres de la tarde, estaremos, estaremos con la gran tarde taurina. Venta de entradas. Los lugares de entrada. Comercial Oparro Terán. En la casa de la senadora, Nerea Oparro Terán. De Aguilar. En la agencia Supermóvil. Igualmente también, en la casa del señor Julio Javier Castañeda. Y, por supuesto, en la boletería de la Plaza de Toros de nuestra ciudad. ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a continuar, entonces! ¡Ahora! ¡Viene! ¡Incari! ¡Incari Perú! ¡Daliela Lanza! ¡Y! ¡El éxito! ¡Sucay! ¡Vamos a recibir otro fuerte abrazo! ¡Venga un aplauso! ¡Venga un aplauso por favor! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracia por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y no olvidar la relación de donadores a la región que se celebrará publicando en las páginas sociales del comité de San Juan Bautista y en el adecimiento especial a Koki, gracias a Koki Márquez, muchas gracias el destacar pedido bueno catedral infantil baile de la ballenera vamos a recibirlo fuerte sin granos aplausos Renove Magio el aplauso por todos los aplausos del público vamos vamos a recibirlo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.